Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 17 de febrero le presentamos la información para empezar el día. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, entregó a corporaciones policíacas armamento de alto poder, esto con el fin de asegurar la protección de la ciudadanía ante los diferentes delitos que se presentan. Luego del apagón registrado el pasado domingo, Juan José Hernández, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Sanamiento de Torreón, informó que algunas bombas ubicadas en diferentes sectores habitacionales se vieron afectadas. Tras la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores, Sergio González Romero, secretario de Salud en Durango, anunció que hasta el momento no se ha registrado ninguna reacción alérgica en los ciudadanos. María Rosa Martínez, madre de estudiantes, comentó que la educación a distancia ha sido un proceso de adaptación difícil y estresante para algunos, debido a las distracciones en el hogar, falta de redes sociales y compromisos laborales de los padres de familia. Hoy se celebra el miércoles de ceniza y con ello inician los 40 días, en los que las iglesias invitan a los fieles católicos a prepararse para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.